...no se lleve a cabo en ninguna parte del municipio de Puebla. Las juntas auxiliares no tienen ni autoridad ni competencia para expedir permisos y mucho menos para cobrarlos. Es un delito que estaría cometiendo si es que lo están haciendo algún presidente de junta auxiliar, en particular este de la resurrección. Así que yo le he instruido a la gerencia del gobierno, junto con la sindicatura, que tomen las medidas legales pertinentes para presentar las denuncias. Y nosotros estamos aquí para hacer autoridad y haremos actos de autoridad en todas y todas, cada una de las juntas auxiliares. Y más en especial en aquellas donde estén permitiendo que este tipo de antros de negocios, bares, proliferen sin ninguna supervisión de ningún tipo. Y por supuesto, además, violando la ley, porque no pueden instalarse así los permisos correspondientes que tiene que otorgar la ciudad. No es un tema ni siquiera de recursos, es un tema de orden y de legalidad. Es un tema de cuidar la sana convivencia también de las juntas auxiliares. Y hemos nosotros sabido, y ustedes lo saben, que a veces este tipo de negocios son proliferentes de actitudes criminales o de situaciones que desafortunadamente afectan a terceras personas y a los ciudadanos. Y nosotros como autoridad vamos a intervenir con esta claridad que he manifestado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.